Música Continuamos con más información Asesinan a un agente de la Policía Nacional Civil en San Miguel Un agente de investigaciones de la Policía Nacional Civil fue asesinado el viernes en horas de la noche con un arma de fuego en la notificación Jerusalén de la ciudad de San Miguel Sí, efectivamente como a eso de las 16.15 horas se recibe llamada al sistema 911 donde se reportaba una persona con lesiones en tal sentido pues se desplaza la patrulla a verificar la información y al llegar a la notificación Jerusalén efectivamente encuentran ya una persona no lesionada sino que fallecida del sexo masculino ¿Cuál era el nombre de él? La persona respondía al nombre de Denis Miguel Rodríguez de 45 años de edad Las autoridades policiales montaron un fuerte dispositivo de búsqueda en la zona del cual no reportaron capturas ¿Cómo están las investigaciones en cuanto al caso? porque tiene conocimiento que era un elemento de la corporación en cuanto a ese detalle no entraría a fondo por no interrumpir la investigación que hasta el momento pues se están haciendo pero sí decirle de que pues se está en dicha investigación para dar con los responsables del hecho ¿Cuántos impactos presentaron la víctima? Al parecer presentaba varias lesiones producidas por arma de fuego no le tengo el dato pero sí fueron varias lesiones producidas por arma ¿En todo el cuerpo o en una parte específica? En parte en el tórax Las investigaciones en relación a este hecho violento continúan por parte de la fiscalía y la policía hasta esclarecer este crimen Con imágenes de Edgar Chávez El Cisometa TVO Noticias Y en más información Un pandillero fallecido y tres capturados dejó un enfrentamiento en Morazán Mientras se desarrollaba un patrullaje preventivo en el cacerío Crucitas del municipio de Chilangue en Morazán unos sujetos realizan un ataque contra los agentes policiales de la STO donde resultó fallecido un presunto pandillero Un equipo de la STO se mantenía realizando patrullaje preventivo lo que es en este sector de las ITAS se da el caso pues que aquí en este cacerío Crucitas momentos que ellos realizaban patrullaje preventivo a pie varios sujetos, miembros de pandillas al ver la presencia policial disparan contra lo que es el equipo de la STO estos repelan el ataque producto de eso pues se da un intercambio de disparos donde fallece una persona conocido solo por el momento como Sergio no tenemos los demás datos donde se le puede observar un arma de fuego además que pertenecen a la estructura de la pandilla MS-13 En el lugar se realizó la detención de dos sujetos que se les incautaron varias porciones de posiblemente marihuana un menor de edad fue detenido momentos después del ataque también se realizó la detención de dos sujetos más que fueron trasladados a un centro asistencial Y nosotros como ya tenemos conocimiento de que aquí opera o se moviliza más bien dicho lo que es la estructura de la pandilla MS-13 siempre mantenemos un patrullaje constante en busca de ellos así mismo también hace unos momentos logramos encontrar un lesionado también producto de los hechos que se dieron porque eran aproximadamente entre 6 a 7 sujetos con armas de fuego dentro de ellos se fueron 5 uno de ellos lesionado que portaba un fusil arma larga dentro de ellos pues todavía se mantiene el rastreo con los equipos para ver si se logra con el paradero los demás que se dieron a la fuga los agentes policiales realizan este tipo de monitoreo constantemente en la zona para poder dar con este tipo de personas dedicadas a realizar hechos ilícitos con imágenes de Edgar Chávez informó para TVO Noticias Elmer Girón y en el mismo orden de información padre e hijo fueron asesinados el domingo en Puerto El Triunfo de Usulután en la colonia María Auxiliadora de Puerto El Triunfo padre e hijo fueron asesinados el domingo al mediodía según el informe policial todo apunta a que fue una rencilla entre pandillas ya que el joven pertenecía a una de estas agrupaciones ilícitas fueron objeto de parte de alrededor de tres sujetos el hecho se da a eso de las nueve horas con 45 minutos de la mañana ¿el nombre de la víctima? en el caso de las víctimas uno corresponde al nombre de José Omar Mejía Rivera de 52 años de edad él residía en esta colonia ya mencionada María Auxiliadora de Puerto El Triunfo y el segundo fallecido de nombre Donovan Omar Mejía García de 24 años de edad él residía en la ciudad de San Salvador y había llegado a la colonia el día de ayer a visitar a su familia conocemos del señor José Omar quien es de 52 años que se dedicaba a la pesca y en el caso de Donovan Omar Mejía García quien era su hijo igual conocemos de que pertenecía a la pandilla 18 sureños visitar a su familia en un territorio dominado por otra estructura acabó con la vida del sujeto al momento del ataque el padre intentó defender a su hijo y esa fue la razón por la que también fue ultimado en el lugar el hecho se da inicialmente en la calle principal de esta colonia donde son agredidas el mayor muere en el lugar y el joven de 24 años es trasladado del lugar por personal propio hacia el hospital de Jiquilisco donde fallece ¿en cuánto tiempo? estamos hablando de un laxo de 10-15 minutos que se tardó el vehículo en trasladarlo de Puerto del Triunfo a Jiquilisco ¿el ataque que se utilizó fue arma de fuego? en el hecho sí el hecho se cometió con arma de fuego ¿alrededor de cuántos disparos tenían las víctimas? igual esa información no podía hacérsela porque en cuanto a las lesiones y todo ello ya es parte del procedimiento al procesar la escena donde se determina la cantidad de lesiones y la lesión que pudo haber provocado la muerte directa como ya es el procedimiento las autoridades implementaron un dispositivo de búsqueda en la zona con imágenes de Antonio Bonilla Nelson Rivera TVO Noticias enseguida regresamos con más información en TVO Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!